Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti Bailando yo en el fondo, robemos una sola vez Bailar pegados como el fuego, abrazados al compás Sin reparar jamás, el cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar, igual que bailar el mar Con los perfiles, corazón con corazón, en un solo salón Los bailarines, abrazarísimos los dos Acariciándonos, sintiéndonos la piel Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar Verás la música después, te va pidiendo un beso al grito Y te subes por los pies, como algo que no ves O que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar, igual que bailar el mar Como serpines, corazón con corazón, en un solo salón Los bailarines, en un solo salón, 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 Es bailar, bailar pegados, es bailar, bailar pegados, es bailar, es bailar. Bailar pegados, es bailar, igual que baila el mar, como se pide, corazón con corazón, en un solo salón. Dos mayarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, intentándonos la piel. Dos mayarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, es bailar, bailar pegados, es bailar. Bailar pegados, es bailar, es bailar, vamos a seguir bailando pegaditos.